Bueno, 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 bienvenidos a mi canal de mi cocina GIF con una receta más. Fijaros en el bodegón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ingredientes. No más. Vamos a labrar una tortilla francesa con crema de pimiento rojo. Ojito, ojito a cómo vamos a labrar esta receta. Hay que ver todo el vídeo entero que pueda haber sorpresas. Tenemos unos pimientos rojos que vamos a utilizar para hacer en crema, unos huevos, un cebollino o ajete tierno o ajete o cebolla tierna, ajo tierno como queráis llamarlo, ahogo de gata urdes, manzanilla casareña, variedad verde, manzanilla, variedad verde, aceite de oliva virgen esta, de nación de origen protegida, como he dicho, de gata urdes, alimento de Extremadura. Yuca, polvo de yuca, mantequilla y su pizquita de sal. Comenzamos. Venga, comenzamos que vamos a trocear el pimiento. Seguimos. Vamos allá. Aceite de gata urdes. Seguimos. Ya tenemos el pimiento asadito, eh. Y con uno, dos, vamos. Espectacular. Nos vamos a triturar y a tamizar. Venga, seguimos. Aquí tenemos ya el pimiento. Ojito, eh. Mantequilla dentro y pizquita de sal ahí. Si hace falta luego rectificaremos, eh. Ya lo tenemos casi todo. Ahora es momento de añadir la yuca, eh. Venga. Ahí. Y terminamos de triturar. Ya lo tenemos aquí triturado. Tamizamos, eh. Sobre el mismo wok, eh. Aquí vamos a tamizar y vamos a reducir un poquito la salsa para que nos quede muy, muy, muy crema, muy crema, eh. Aquí lo tenemos ya chup, chup. Rectificamos un poquito de sal que hemos probado, eh. Y dejamos que reduzca un poquito y que espese un poquito más, eh. Venga, seguimos. Mirad, mirad que crema tenemos aquí ya. Ha espesado ya como queríamos, eh. Ahora va a espesar más. Vamos a apagar fuego, lo vamos a dejar enfriar y lo pasamos a un biberón, eh. Seguimos con la receta. Vamos a separar las claras de los huevos, eh. Y así hacemos los tres huevos. Venga, seguimos. Por un lado tenemos las yemas que de momento las reservamos y por otro lado las claras, eh. Aquí. ¿Qué hacemos ahora? Pues empezar a montar las claras. Con las yemas de huevo. Aquí. Perfecto. Pizquita de sal. El truco. Un poquito de leche. Esto no está al principio. Para que os veáis los vídeos enteros que yo siempre meto morcillas. Un poquito ahí. Venga, seguimos. Mirad como lo tenemos ya, eh. Espectacular. Vais a ver cómo queda esto, eh. Mirad. Aquí va, eh. Ahí tenemos la tortillita esponjosa, eh. Y perfecta. Seguimos. Allá vamos con la tortillita. Y aquí la ponemos, eh. Que vamos a rematar y a emplatar. Eh. Ni tortilla Tim Burton ni nada. Esto sí que es una tortilla esponjosa y espectacular. Venga, seguimos. Bueno, ahora vamos con esta fantástica, eh. Fantástica crema que hemos hecho de pimiento asado. Mirad, eh. Venga, vamos a dibujar ahí. Y rematamos con el cebollino por aquí. El ajo tierno. Y ahí queda eso. Nos vamos a la Catherine Life. Bueno, bueno, bueno. Menuda tortilla. Que separeis la cámara. Mirad, eh. Esponjosa está. Eh. David, eh. Que nos conocimos ahí donde nuestros amigos Toño y José. Esto sí que es una tortilla y no la Tim Burton. Esto es un espectáculo, hombre. Bueno, venga. Vamos para allá. Fuera de bromas. Pedazo de crack David. Un genio de la cocina. Bueno, vamos allá. Vamos a catar esta pedazo de tortilla. Mmm. Francesa esponjosa. Hemos batido un poquito las claras. Fijaros. Hemos integrado ingredientes secretos. Un poquito de leche. Eh. Y queda espectacular. Los pimientos rojos los hemos asado. El que quiera más, ahora, pum, se echa más. Esto es para decorar. Pero esta tortilla con esta crema de pimiento rojo, os puedo asegurar que es un espectáculo. Mirad. Mirad cómo está, eh. Mirad. Mirad, eh. Esponjosa total. Bueno, pues allá vamos. Una poca de mar. Esto es la bomba limonera. De verdad, qué fácil es tener paciencia, hacer cosas nuevas y darle un poquito más ahí. Mirad, eh. Ahí un poquito más. De crema de pimienta, sabe que está buenísimo. Aquí le cojo yo la tortillita. Con la asadurilla del pimiento, la crema. Mmm. Fácil. Pocos ingredientes. El cebollillo te limpia, la verdón, frescor. Y ya tienes una tortilla con cebolla. Cebolleta, ajo tierno. Pimiento asado. ¿A qué queremos más? Está Espectacular, David. Espectacular, David.